A ti te gustaría, en los próximos cuatro años, poder del deforme Bolívar para empezar a hacer ese trabajo. Hoy, ¿qué te ha dado el atletismo? ¿Qué tanto ha transformado el deporte de tu vida? ¿Qué tanto ha transformado el deporte de tu vida? ¿Qué tanto ha transformado el deporte de tu vida? ¿Qué tanto ha transformado el deporte de tu vida? ¿Qué tanto ha transformado el deporte de tu vida? de pacientes, viviendo en la isla. Hoy la familia sale en la puerta, el papá, la mamá. ¿Cómo es tu familia? Pescadores, pescadores, son pescadores. Son pescadores. ¿Dónde está la mamita de Muriel? Que venga un momentico la mamita de Muriel acá. Para hablar con ella y para hablar con su hija, porque a este vientre bendito yo tengo que hacerle un homenaje. Esta noche aquí. Ya, ahora cuando se partieron, ya venía conmigo. Viene Anthony Zambrano, que es el hombre que va punteando, diecinuevo Carlos, cuando partimos los 400 metros planos. Y esta, yo no me la va a ir comentando Muriel con él. Ay, pero está emocionada. Yo no sé mucho.